En la segunda ocasión que el compañero Juan, en el marco de una intervención donde plantea problemas muy interesantes, vuelve a mencionarme a mí, tal vez porque es el único nombre que recuerda. Me veo obligado a decir que en una asamblea más concurrida que esta, yo ya aclaré que en esa ocasión tenía el mandato de redactar las cosas que se habían consensuado en la asamblea. Si hubiera aceptado ponerlo 15 días, hubiera quedado bien con él, pero hubiera sido profundamente antidemocrático porque no había consenso respecto a eso. Pero más allá de esto, que lo aclaro, porque siempre es bueno que las cosas se aclaren, me parece que todo lo que se diga para seguir repensando qué es carta abierta y cómo trabajamos mejor es bienvenido. Porque yo creo que carta abierta es como es, pero también podríamos hacer muchos cambios en el momento. No hay nada inmodificable en carta abierta. Porque carta abierta lo importante es lo que expresa, es decir, la reacción de un grupo de intelectuales en un primer momento que comprendió la necesidad de salir con una postura política en un momento tan difícil para el país como era el del enfrentamiento con los grupos de las patronales agropecuarias y a lo largo de los años la persistencia de esa decisión de intervenir políticamente. Y entonces me parece que nosotros podemos discutir las cartas, podemos discutir las asambleas, podemos discutir las formas de participación, podemos discutir cómo se elige la coordinación, todas las cosas que en algún momento se han dicho son legítimas. Lo único que tenemos que tener claro es que los cambios no son fáciles de hacer y a veces la buena voluntad se encuentra con escollos. Pero me parece que tenemos que defender lo que se ha logrado hasta ahora, que es este curioso experimento donde nos juntamos regularmente para discutir. Yo varias veces he dicho que ojalá la política argentina tomara más en cuenta lo que significa esta experiencia de carta abierta y la verdad que no lo ha tomado muy en cuenta. Los que nos critican, nos critican y nos ridiculizan porque no están de acuerdo con lo que planteamos y con el sentido de nuestra actividad. Y los que nos defienden, nos defienden porque somos kirchneristas como ellos, pero en sus propias organizaciones políticas en general no toman este impulso participativo que me parece que representa a la gente. Bueno, pero como no hay mucho tiempo, simplemente yo me quiero referir al tema que ha estado muy presente en esta reunión, en el discurso del Hido, después en el discurso de Guillermo también y de otros compañeros. Que yo creo que no es solamente la discusión sobre el movimiento Evita, obviamente. En respecto a eso no voy a hablar de conciencia porque coincido con lo que ellos dijeron. Creo que es la discusión acerca de cómo nosotros podemos conciliar el lógico, la lógica aspiración de poder volver, como se dice, pero fundamentalmente de seguir fortaleciendo lo que fue esta experiencia de estos 12 años y al mismo tiempo la necesidad de construir un frente suficientemente amplio como para poder librar las elecciones con algún resultado esperable. Y me parece que respecto a qué somos, qué es el peronismo, qué es el kirchnerismo, todas las opiniones son válidas, pero nosotros nos fuimos elaborando, lo dijo Guillermo, una especie de síntesis que me parece que era más que aceptable. El kirchnerismo era una expresión que incorporaba a la mayoría de los sectores del movimiento nacional popular, del peronismo, que aceptaba la incorporación de otras tradiciones y que estaba produciendo una síntesis en la que todos nos reconocíamos. Eso sigue siendo válido como aspiración y en parte como realidad, pero ahí también la derrota electoral nos complicó las cosas, porque cuando nosotros nos animábamos a ver al kirchnerismo en una consolidación cada vez más plena hasta tal vez llegar a ser una identidad política, estábamos pensando que el kirchnerismo seguía gobernando. Entonces iba a desarrollar un conjunto de políticas, un programa de gobierno, yo que iba a seguir profundizando su proyecto y eso era lo que iba a hacer que cada vez más sectores olvidaran sus pertenencias políticas anteriores y se reconocieran como kirchneristas. Hoy, más que plantear esta discusión en términos tan generales y tan teóricos, esto tiene una expresión política. Durante 12 años el kirchnerismo gobernó hegemonizando a un conjunto muy amplio en el cual el peronismo era la mayoría. Y a su vez la mayoría del peronismo acompañó al kirchnerismo. Esto es lo que hoy está en discusión. Y en esa discusión, si nosotros no vemos claramente cuál es la situación hoy, podemos caer, como es obvio, como siempre puede ocurrir, en dos errores que serían igualmente graves. Los dos serían muy graves. Uno es pensar que tenemos que consolidar solamente nuestro espacio. Actuar con cierto sectarismo y seguramente vamos a conseguir que no se disgregue este movimiento. Por otro lado, no veo que esté en tránsito de disgregarse. Tal vez, esto que aquí varios compañeros han criticado acerca de que no están convencidos que se llame CFK el espacio que se va a crear, tiene que ver a lo mejor con esta perspectiva. Y algunos lo dicen. Dicen, primero nos juntamos todos los que somos propios y después salimos a buscar aliados. Y a mí me parece que tal vez no sea esta la mejor manera de plantearlo. Por dos razones. Primero, porque había cierta expectativa que se había generado acerca de que un discurso tan amplio como venía siendo el de Cristina, tan convocante como el del Frente Ciudadano, produjera ciertas incorporaciones, ciertas respuestas de otros sectores. Entonces uno lee la lista y dice, bueno, esto somos todos nosotros. Y me parece que, como jugada política, digamos así, esto tiene menos alcance de lo que se podía haber previsto. Pero en segundo lugar, porque me parece que las cosas no son tan rígidas, que primero nos juntamos todos y después nos abrimos, porque en este momento hay una lucha política muy fuerte para ver quién hegemoniza, quién hace la construcción política más amplia dentro del peronismo. Entonces, me parece que tampoco contribuiría esta idea de que primero nos juntamos todos nosotros afirmando el liderazgo de Cristina, que tampoco estaba en discusión por otra parte, cuando se hablaba de Frente Ciudadano o de cualquier otro lado. La discusión sobre el movimiento evita tiene que ver con esto. Si nosotros hoy no estamos ni en condiciones de seguir considerándonos compañeros de Tayana, que casi diría que fue el candidato presidente de Carta Abierta, en realidad no lo fue porque terminó siendo randazos, pero a todos era el candidato, o a muchos de nosotros, era el candidato que más me gustaba. Si ni siquiera podemos pensar en ese margen de amplitud, me parece que la idea de construir el Frente Ciudadano, la idea de construir una nueva mayoría, como dijo Cristina, de hacer una convocatoria amplia, me parece que termina siendo imposible. Entonces, yo creo que este es un momento para ser muy cuidadoso, para no agravar enfrentamientos que solo conducen a nuestro aislamiento y sobre todo para no hacer lo que tantas veces le hemos criticado a la izquierda, que es ponerlos más duros y más sectarios en los momentos de dificultades. Hoy, efectivamente, el kirchnerismo sigue todavía sufriendo una demonización notable y en particular Cristina en los medios de comunicación. Esa demonización todavía tiene algún efecto sobre amplios sectores y entonces me parece que la manera de romper esto no es plantearnos, insisto, encerrarnos más en nosotros mismos. Un compañero me decía el otro día en una discusión, bueno, pero esto puede servir para impedir la proscripción de Cristina. Yo creo que es al revés. Si nosotros queremos impedir la proscripción de Cristina, tenemos que conseguir que en la sociedad haya cada vez más voces que reclamen eso, no que lo pidamos vosotros, porque que el grupo CFK pida que Cristina no sea proscripta dulce de leche. Bueno, parece tan obvio que realmente ni hace falta decirlo. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que esto que estoy diciendo no sea contradictorio con otra cosa que se dijo acá, que es la necesidad de profundizar nuestro proyecto? Porque nosotros no podríamos ir a una próxima elección demostrando que no aprendimos alguna de las lecciones de lo que nos pasó en estos 12 años. Entonces, nosotros no podemos no plantear en términos más generales el problema de la restricción externa, el problema de la necesidad de avanzar más en la sustitución de importaciones, la necesidad de que el Estado profundice su rol en la economía en una serie de aspectos, todas las cosas que han ido surgiendo en las discusiones nuestras cuando veíamos qué es lo que no pudimos o lo que no vimos o lo que no quisimos hacer o lo que fuera, pero lo que podemos ver como carencias de nuestro proyecto. Y eso tiene que ser el discurso y el programa de nuestro sector político. Y vamos a pelear en el frente porque ese sí es el programa de todos, pero eso lo lograremos o no lo lograremos, no es una cosa que se puede establecer en principio. Entonces, cuando uno reclama amplitud para dentro del peronismo, aglar a los sectores más recalcitrantes, a los que están con Macri y a los que están con Masa también, porque como decía Lido, entre los que están con Masa ya se ve claramente una diferenciación entre los que estarían más cerca del macrismo y los que llegaron el caso les interesaría de alguna manera ser aceptados otra vez en el peronismo y no rechazan una alianza con el kirchnerismo. No estamos todavía en el momento de decir si esto es posible o no. Por otro lado, el gran miedo que todos tenemos, que es que esto no termine jugando a favor de Masa, me parece que es bastante fácil de controlar, porque Masa va a ser candidato, va a entrar en un frente si él es el candidato de ese frente. Y el negocio de Masa no es ir en un frente donde el kirchnerismo tenga, donde Cristina sea candidata, obviamente, ni donde nosotros tengamos un rol principal. Entonces, nosotros tenemos que jugar para profundizar nuestra influencia en la sociedad en este momento, para que haya un reconocimiento a los 12 años de gestión, para que haya una aceptación de nuestra propuesta. Y en ese camino, por supuesto, el primer punto de esa propuesta es el rechazo absoluto y sin matices a las políticas del neoliberalismo. Con eso ya producimos un decantamiento bastante grande en este momento. Pero, si nosotros confundimos el camino y creemos que lo que se juega hoy en la sociedad, la línea de polarización es los que aceptan CFK y los que no aceptan CFK, me parece que no construimos ningún frente. Lo que yo aspiro, como ha ido a Guillermo, es que CFK termine siendo candidata de un frente mucho más grande que nosotros mismos. Porque, además, esa es la condición para ganar una elección. Y si CFK, con las siglas, Cristina, no fuera candidata, por mil razones que todavía no podemos ni terminar de definir, bueno, el kirchnerismo consolidado, ratificando lo que se hizo en estos 12 años, sea una fuerza convocante en crecimiento abierta a la sociedad. Me parece que los compañeros, que ahora tienen tres meses más para pensar las características que va a asumir nuestra construcción política, deberían repensar si el modo como se iba a hacer esta convocatoria, a la que por supuesto íbamos a concurrir y íbamos a apoyar. Pero frente a la que teníamos algunas reservas, si ese era el mejor o si estamos en condiciones de darle a la sociedad una señal más clara y al mismo tiempo, como también se decía, de afirmar más claramente ciertas formas de participación, de debate interno, que creo que si durante los 12 años hubiera sido muy necesario, de cara a un futuro más difícil, me parece que son más necesarias todavía. Gracias.